Ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta meditación conectando con la gratitud. Hoy tenemos un invitado de lujo, Enrique Álvarez, que él hace unas meditaciones muy lindas, van a estar muy a gusto el día de hoy. Él va a estar como invitado especial el día de hoy y el miércoles, para quien quiera asistir. Adelante Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por unirse el día de hoy en esta meditación. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. La meditación del día de hoy, la primera de ellas va a ser para limpiar tres canales muy importantes que circulan en el cuerpo humano. Y la segunda parte va a ser para conectar con la gratitud. Antes de comenzar propiamente con la práctica, me gustaría dar un poquito de introducción para ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, circulan muchos canales en nuestro cuerpo, pero particularmente hoy vamos a trabajar con tres. Vamos a trabajar con un canal que empieza en la narina, esta es mi derecha, en la narina derecha, y va por dentro de la cavidad craneal. Cuando llega la coronilla baja, se curva hacia abajo y va por el lado derecho desplazándose, desplazándose hacia abajo. Y unos 10 centímetros más o menos, el expresón de una palma de la mano, abajo del ombligo, se va a curvar hacia el centro. Ahí va a comenzar un segundo canal que va a ir hacia arriba por toda la parte del centro. Y a la altura de la garganta se va a ensanchar un poquito y va a salir hasta la coronilla. El tercer canal está en el lado izquierdo, esta es mi izquierda. Va a empezar en la altura de la narina izquierda, igual, se va a meter por la cavidad craneal. Va a dar curva por el chakra de la corona y va a bajar por el lado izquierdo hasta unos 10 centímetros abajo del ombligo. Y ahí se va a juntar con el derecho y van a crear uno más grande que es el canal que va por el centro. La importancia de estos canales es que por aquí circula prana. Prana asociado a las emociones, vamos a llamarlas de baja densidad, como la tristeza, el enojo, la ira, la ansiedad. Y por el otro canal van a circular emociones positivas de alta frecuencia al tránsito. Por ejemplo, la alegría, el sosiego, la felicidad, la dicha. Por el canal central van a circular emociones como más neutrales, como de paz, de tranquilidad, de satisfacción. ¿Sale? Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy con esta práctica es limpiar estos tres canales para entrar a un estado de conciencia un poco más libre de pensamientos y de emociones. Para que entonces podamos conectar con la gratitud. Bien, entonces, esa fue la introducción. Ahora, la estrategia de meditación consiste en lo siguiente. Vamos a tomar nuestro dedo anular derecho, vamos a tapar la fosa nasal izquierda y vamos a inhalar profundamente por el lado derecho, siguiendo la misma ruta que les expliqué hace unos momentos. Entonces, mientras bajamos por el lado derecho, vamos a imaginar que todas las emociones que no decíamos las estamos barriendo. Cuando llega a la parte de abajo de 10 centímetros del ombligo, ahí las vamos a detener. Imaginamos que se están juntando todas estas sensaciones y mismo dedo destapa al izquierdo y ahora va a tapar el derecho. Cuando esto suceda, vamos a sacar el aire por el lado izquierdo muy fuerte, imaginando que todo lo que no deseamos está yendo hacia afuera. Vamos a repetir tres veces del lado derecho y después para trabajar al lado izquierdo, tomamos el dedito, tapamos en contra, respiramos y vamos limpiando, sostenemos, tapamos el otro orificio y expulsamos. El tercer movimiento va a ser sin tapar la narina, así como está, vamos a respirar simultáneamente por los dos canales, vamos a ir limpiando, limpiando. Cuando lleguemos a la parte de abajo, vamos a expulsar todo por el canal central. Esta vez imaginamos que no sale por la nariz, sino que sale por la colonia. Espero que haya sido muy fácil, de todos modos los voy a ir guiando mientras vamos haciendo la práctica. Entonces vamos a comenzar. Les pido por favor que cierren sus ojitos. Si están en una silla, pongan sus pies bien en la tierra. Si están en posición de meditación, por favor, que su cadera, que su columna esté lo más recta posible, ¿sale? Les voy a dar, vamos a trabajar un minuto en esta preparación. Cerramos nuestros ojos y comenzamos a respirar de manera tranquila. Cualquier ruido que exista en este momento lo incorporamos a la experiencia porque así tenía que existir. Ahí nos ubicamos aquí en el ahora. Cualquier ruido que exista en este momento lo incorporamos a la experiencia porque así tenía que existir. Tomamos nuestro dedito anular de la mano derecha y tapamos la narina izquierda y respiramos profundamente por el canal derecho. Imaginamos que vamos haciendo un barrido, destapamos izquierdo y tapamos derecho y exhalamos todo por el canal izquierdo. Repetimos la acción, por favor, tapamos izquierdo, inhalamos profundamente, cambiamos y liberamos. Una tercera vez más, por favor, inhalamos, cambiamos y exhalamos con fuerza. Les pido, junten sus manitas en su regazo y contemplemos este momento. Sin juicio, solo percibiendo, solo percibiendo, solo percibiendo. Todos los ruidos externos los ruidos externos los incorporamos a nuestra meditación son parte de la manifestación universal. Permanecemos en este estado de tranquilidad. Permanecemos en este estado de tranquilidad, solo observando el cuerpo, el canal que limpiamos ahorita, la ligereza de la mente. Quizá nuestras emociones sean un poco más neutras en este momento. Y solo contemplamos nuestro interior, el espacio vacío creador. Todos los ruidos los incorporamos en nuestra práctica. Todos los ruidos que se manifiestan tienen que ver con nosotros ahora. Y ahora vamos a cambiar. Utilizamos nuestra manita izquierda. Cogemos el anular y tapamos la narina derecha para respirar y limpiar todo el canal izquierdo. Comenzamos. Respiración profunda, vas limpiando, 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 llegas hasta abajo, detienes, tapas lado izquierdo y sacas con fuerza el aire por el lado derecho. Repetimos la acción. Tapamos el lado derecho, respiramos y limpiamos todo lo que no deseamos. Llegamos hasta abajo, cambiamos, tapamos izquierdo y sacamos por derecho con fuerza. Lo hacemos una tercera vez más. Regresamos nuestras manos a nuestro regazo. Contemplamos simplemente nuestro cuerpo. Lo más seguro es que ahora estemos conectando con este vacío creador. El vacío que contiene todo. Y nos quedamos en esta experiencia, por favor, un minuto. Recuerda, incorporamos todas las sensaciones, todo el ruido externo. Si la temperatura de tu habitación es o no ideal, la incorporamos como ideal. Y en este momento solamente estamos en el ser más profundo. Observa tu cuerpo, estoy muy seguro que ahora es más ligero. Ahora está libre de emociones. Conserva esta experiencia, por favor, regístrala en tu mente y en tu corazón. Este es tu refugio interno. Seguimos incorporando todos los ruidos externos. Respiramos libremente, amorosamente. Respiramos libremente. Benditos. Vamos con la tercera parte del ejercicio. Así como estamos, sin mover nuestras manos de nuestro regazo, respiramos por ambas narinas y recorremos cada curso de cada uno de los canales. Imaginamos que estos los seguimos limpiando y cuando se entrelacen debajo del ombligo, imaginamos que seguimos limpiando mientras sale todo. Esta ocasión imaginamos que todo esto no material que se encuentra en nuestro cuerpo sale por el chakra de la coronilla. Comenzamos, por favor, inhalamos profundamente, libremente, llevamos el aire hasta el bajo del ombligo. Detenemos un par de segundos y sacamos fuertemente por ambas narices. Es posible que hayan sentido que el chakra de la corona se abrió un poquito, se limpió. Así sucedió. Inhalamos nuevamente de manera muy gentil y amorosa por ambas narinas hasta el fondo. Inhalamos. Y tenemos tres segundos y exhalamos por el canal central con fuerza. Repetimos una vez más, asegurándonos que no quede tras alguna en este camino. Comenzamos. Inhalamos. Permanezcan en su regazo, por favor. Permanezcan en su yo interno. Es muy posible que a estas alturas hayamos dejado el ego a un lado y estemos entre el yo y el yo soy. Incorporamos todas las sensaciones a esta meditación, a este proceso de limpieza y purificación del prana. Gracias. Este es un espacio de tu refugio interior. Es inmutable. No cambia. Es el mayor refugio y el mejor. Ahora, puedes acudir a este espacio cada vez que sientas ansiedad, miedo, ira. Ya sabes cómo llegar. Y ahora vamos a conectar con el chakra corazón. Imagínenlo en su pecho, al centro de él. Energía que emana directamente en el corazón. Y vamos a, únanse conmigo, por favor, para dar gracias por toda la historia personal que nos ha traído a este punto. Todos los desaciertos, todos los disgustos, las mentiras, emociones y experiencias de baja frecuencia nos han traído a este momento. Te pido que las veas, todas y cada una de ellas que puedas recordar ahora. Y desde tu corazón, obsérvalas. Y dale las gracias, por favor. Estamos vivos. Te pido, por favor, el siguiente paso es, agradezcamos a todo nuestro linaje familiar. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Y así, hasta donde empezó nuestro apellido. Volteamos a verlos a todos y digamosle, gracias. Valió la pena. Gracias. A todos los fenómenos sociales, políticos, naturales, que se han suscitado en este planeta desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy. Por ese orden, por esa forma en la que se desarrollaron hoy tú y nosotros, estamos aquí conectados. Hoy, tú y nosotros tenemos vida. Los invito a que se unan conmigo y démosle gracias a todos ellos. A todas las manifestaciones de tu ser, de todos los tiempos, en todas las dimensiones, físicas y no físicas. Conecta con él. Conecta con tu yo trascendente. Inclinémonos y démosle las gracias por la oportunidad de la vida. A todas las circunstancias, todo el pasado que hace imposible este presente, los invito a que les demos las gracias. Gracias. Yo les doy las gracias a ustedes por haberse unido a esta meditación. Muchas gracias. Esta energía que ahora siente cada uno de ustedes en su chakra corazón, los invito a que la disuelvan en todo su cuerpo, en todo este vacío creador. Que esta gratitud salga de las paredes, de las fronteras de su piel y se extienda, se extienda, se extienda hasta donde su amor alcance. Nos despedimos de este vacío creador y también le damos gracias a nuestro yo superior, nuestro yo soy, a nuestro ego. y vamos regresando a este plano terrenal de tres dimensiones. Les pido, por favor, muevan su cuerpo gentilmente para reconocerlo nuevamente, para ubicarse en este presente. cuando estén listos, por favor, abren de manera muy gentil sus ojos y digamos les sigan la vida. y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, queridos todos. Deseo de todo corazón que esta meditación sea para el más alto bien en sus vidas. Muchas gracias. Qué lindo, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere escribir o comentar algo en el chat. Y les recuerdo que Enrique también nos estará acompañando el día miércoles. Las meditaciones se irán de forma normal de todos los días a las 8 de la mañana. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Un abrazo a todos y que tengan un maravilloso día. Acá tienes algunos comentarios en el chat. Dice mil gracias, Enrique. Edith, estuvo muy padre. Muchas gracias. 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 Gracias.